Hola, bueno, como veis en el título del vídeo, aquí os traigo pues que llevo en mi necesidad de viaje, ya que ahora del 1 al 15 de septiembre nos vamos a la playa, allí en Murcia, como todos los años prácticamente. Y bueno, pues he visto que este tipo de vídeos les suele gustar bastante a la gente, y la verdad que está interesante compartir con vosotros qué es lo que yo llevo, creo que os puede llegar a interesar. Si es así, pues quedaros a ver el vídeo, no olvidéis de suscribiros, y nada, comenzamos. Bueno, pues lo primero que os traigo aquí son cositas del pelo, como podéis ver hay horquillas, gomas del pelo, gomas que no marcan, una pinza, una especie de goma, que trae esto de aquí, que hace pues que tu coletita o tu peinado sea un poco más especial, dos cintas del pelo, un cepillo y un peine. La verdad que como vamos a la playa, pues por eso llevo tantos utensilios de pelo, porque yo mi pelo ni es rizado ni es liso, es un poco vicioso, y la verdad que eso me ayuda a tener el pelo más en condiciones. Aunque con todo eso llevo un secador que, como veis, es del tamaño de mi mano, y es un secador de viaje, no llevo plancha ni nada, por supuesto que ya la playa de por sí estropea el pelo como para que meterle plancha. Y también llevo esto de panté, que se llama hidrarrizo, para hidratarme el pelo, y que bueno, los ricitos se marcan un poco, ya que a mí la espuma la verdad no me gusta mucho. Y como acondicionador de pelo, llevo esta CC Cream, que se llama Antiedad de Naturteam, que bueno, esto me venía en una de las Big Boss, y la verdad que es una muestra, y la verdad que protege muy bien el pelo, está muy bien. Y de champú, llevo esta otra muestra de brillo y volumen de Quesi, que la verdad, pues bueno, lo que es champú acondicionada y gel de baño, no voy a llevar ya que en la casa donde vamos a estar con mis padres y demás hay. Entonces, bueno, me llevo realmente lo personal, y pienso que bueno, que ese tipo de tamaño de muestra es ideal para gastar en ese momento. Luego, pues bueno, cepillo de dientes, y pasta de dientes lo mismo, habrá allí, pero bueno, me llevo esa de paradontas para las encías, un poco más sensibles. Luego llevo esta hidratante corporal de efecto luminoso, ya que es el momento ideal para utilizarla y aprovecharla en la playa, ya que te deja un efecto luminoso en la piel, y conforme vas cogiendo bronceado queda más bonita. Y me voy a llevar este aceite corporal, que es de la marca Bon, de Planespa, que es la gama de productos, y la verdad que me queda medio botón menos, y ya para gastarlo. Mi desodorante Saner, que es el imprescindible, y bueno, un yon que me hago enlaces, pues bueno, siempre hay que estar repasando de vez en cuando con la cuchilla, para que se vayan desapareciendo los pelitos, y por si acaso, pues bueno, una cuchilla. Esta no me acuerdo de qué marca es, creo que las compré en Carrefour, y son de las mejores cuchillas para mujeres que he probado, porque he probado otras cuchillas de mujer, y nada. Luego, para limpieza y tratamiento de la cara, llevo toallitas de maquillante, que es con... 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 de té. Luego me llevo dos muestras de desmaquillante, este es desmaquillante de ojos waterproof, y también me voy a llevar, pues bueno, que me lo regalaron en Sephora, este... esta... vamos, si esto sea un aguamicera de desmaquillante, pero bueno, un limpiado a base de agua, y ya lo pruebo. Y también, mi esteticista me regaló estas dos muestras en su momento, que es para limpiar la cara de Bioderma, y la verdad que, pues bueno, no lo he usado. Y para todo eso, a la vez de llevarme discos de maquillante, un paquete para 15 días, pues me llevo este tipo de esponjita. Y... no voy a entrar en profundidad, pero bueno, me voy a llevar mi... el tratamiento que estoy usando yo ahora de Garnier, que es el gel limpiador, el tónico y la leche hidratante, que bueno, que es para imperfecciones y para acné. Luego, continuando por aquí, pues bueno, yo me llevo esta... esta muestra de colonia de Yoidema, esta muestra de colonia de Yoidema, que digamos que es la imitación de... de Guamilio, y esta es de hombre, y lo mismo tipo Guamilio, y es de hombre. Esta es para mis chicos. Ahora, tema cremas solares. Bueno, aquí os saco un ejemplo, pero la verdad que tengo cremas que gastar, tengo las cremas de los niños, y... bueno, no os iba a sacar todas, pero... para que hagáis una idea, me llevo protector... sprays protectors capilar, este es de Aloe Vera, y la verdad que me ha gustado un montón. y luego llevo de varios... de varias protecciones. Llevo un aceite del 20, una crema del 25, del 50, y una crema de cara más específica del 30, que esta es de abo. Y esa es del 30 y no del 50, porque la del 50 tengo esta BB Cream de Garnet, ya que bueno, yo como tengo la cara... yo me la veo de tantos colores diferentes y demás, y con los granitos, pues bueno, yo lo más seguro que use la BB Cream, y mi marido use la del 30 de abo. Y de labios, de Kiko, llevo este protector solar, que lleva protección 15. Y ya por último, continuando con el maquillaje, pues bueno, como paleta única, y habréis visto un review más look de esta paleta, llevo esta de Wiko, la Adrián Diva, donde tenemos, pues bueno, contorno, dos coloretes, y un sellador, o un iluminador mate, junto con una... con nueve sombras. Luego, para complementar esto, y que a lo mejor no me lo tendría que llevar, pero bueno, no tengo espacio en el neceser, y como me cabe, por eso me lo llevo, me llevo mi dúo de Nars, el iluminador pal de beca, y un colorete, que es un poco con más brillito. Luego, continuando por aquí, llevo lápiz de ceja, un lápiz de ojo tamaño viaje, que este venía en una Big Boss, delineador de ojo tamaño viaje, el Make Me Brown de Essence, dos rimes de Maybelline, que son waterproof, luego tengo, pues, el fijador de maquillaje hidratante, esta sombra en crema de Make It Forever, que es una muestra, que me regalaron, la base, o el primer de ojo, y el primer de cara, este es de Essence, y es de Benefit, que es el que me compré para la boda, y la verdad que, ese me encanta, luego así, llevo este iluminador en crema, que este es de Benefit, este también es un tamaño viaje, y con respecto a maquillaje, llevo este de L'Oreal, el Cushion, y tres correctores, diréis, ¿para qué tres correctores? Pues bueno, porque de este me queda casi nada, me lo llevo para gastarlo, este como veis, va por menos de la mitad, y este, no pesa ya nada, y aunque le doy sale, me da a mí que ya le queda casi nada, que esta es de Kiko, entonces, bueno, son 15 días, aunque los 15 días no me voy a maquillar, lógicamente, pero, seguramente los gasté, es poquito lo que queda, para labios, pues me llevo dos perfiladores, y me llevo un brillo, y bueno, estos tres tonos, en rojo, en rosa, y un tono más anaranjadito, y por último, unas pinzitas, que no pueden faltar, y bueno, llevo la esponja de Real Technic, la Beauty Blender, no me la llevo, por supuesto que esa la voy a estar usando ahora, me llevo la, la de Real Technic, una brocha para polvo, de este tipo así, esta brocha la voy a usar para iluminar, esta la voy a usar para colorete, y este para el contorno, y esta para complementar la Real Technic, que es la de, la de Unique, la brocha para base, y para ojos, me llevo, estos dos de S, que una es para aplicar, la sombra y otra para difuminarla, estas que son un poquito más para difuminar, tipo boli, una más grandecita, estas para aplicar, la sombra New, en todo el párpado, y estas dos de Unique, que aparte de que me encantan, pues bueno, esta, la esponjita esta, aunque nunca sabemos sacar la utilidad, pues a mí me gusta, para aplicar las sombras más brillosas, y bueno, estas dos, que la verdad que, me encantan, y bueno, un poquito de vista general, pues esto es prácticamente todo, yo creo que no se me olvida nada, mi marido como veis, solo llevaría el cepillo de dientes, y la colonia, lo que es las cremas solares, y bueno, el desodorante si usaremos el mismo y tal, pero él, como se irá después, digo yo que ya se llevará a él, lo que él necesite, para su barba o demás, porque para el pelo usa lo mismo, total, al fin y al cabo, pues esta es la visión general, creo que no se me olvida nada, si este vídeo lo subo antes de ir, no lo has visto tu mamá, recuérdame que es lo que se me olvida, claro, aquí no incluyo las cosas personales de mis niños, que eso sí, me tendré que llevar, jef de baño, la crema hidratante, su colonia, sus peines, sus cosas de esas, y eso es todo, bueno, pues nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, chao, la crema hidratante, 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 Gracias.